Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción El cielo se abre De Edgar's baile El cielo se abre Para contener la cabeza y las manos del hombre que sueña Él está muy cerca de los árboles Está muy cerca del silencio y de los días que hablan constantemente A veces, del aire llegan unas luces violentas Son ríos que obligan a saludar de lejos Y a cerrar los postivos hasta que la noche pase Es demasiado tarde Pero la edad ofrece siempre espacios nuevos que pueden recorrer en todas direcciones Espacios palpables y acompasados como los relojes de pared Espacios que tú solías hundir en la fuente hasta el fondo Hasta el lecho donde el agua esconde sus profecías Su memoria de jornadas puras Espacios abiertos a la claridad del deseo Aquí las horas adquieren nuevas costumbres En el interior de las horas el amor sonríe y arroja al viento sus secretos Son episodios desconocidos que la boca de un adolescente narra susurrando Cuando abro los brazos es que he llegado a una nueva provincia del día Situada junto al canto del gallo y el ramaje de los árboles El día, con millones de ríos, deja fluir sus manos hacia todos los rincones del universo En cualquier lugar puede encenderse la palabra que nos permita ver entrar el corazón de la madera en el mar de tu mano Extensión del instante, bella, confabulada Una voz todavía para que el aire deje libres los fuegos Hay poemas que son fuertes Los fuegos del alba y otra vez para siempre sin nombre La espera y el sueño se confundan No diré tu nombre, no me importa quedarme vacío Nuevamente, después de haber visto Deja el sueño subir y que él hable solamente Un país, un país a donde llegan las luces del vaso y la ventana Y todo recomienza en el corazón y en las manos Muy bien El galpaje Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas Despiertos en acción Un saludo a Norma Hola Norma Hola Norma Desde el otro lado de la Clónico Una voz terca por la radio lo dijo Hoy si quieres verlo nunca ha visto Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle 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 Se unen en un grito Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo De sal a la calle, marúnete a esos ruidos imposibles, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no detestes gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos, se da multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle. El ozono vil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica. Provengo de la tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones. Mi vida es la de todos. Humano por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida de cielo, aguas y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas y aceites luminosos de luz. Carne del siglo. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. Siete mil años de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad son, para mí, afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo. Ser una proteína carnívora y sangrante, y al mismo tiempo, un pedazo de cielo. Una palabra en el espacio, entre las infinitas sabanas de la muerte. Bueno, ahora venía Norma, pero está en viaje, en misión espacial, una misión espacial al otro lado del Atlántico. Misión internacional. Entonces, tenemos de poética del exilio dos fragmentos. Un fragmento del poema Giros de Viento. A veces pienso que lo mejor es beberse... ¿Beberse? ¡Beberse! Los bebés son los congadores de Marruecos antes de los árabes. A veces pienso que lo mejor es beberse salvajemente los frutos. Tengo conmigo, lo sé, frutos y néctares para comerme y beberme salvajemente. Y sin embargo, escribir siempre es una alegría para el corazón. Emerger de las sombras, emerger de las sombras del mar, canguro acuático. Horas de una vida siempre desesperada y viva. Pequeñas palabras irán haciendo el mundo. Tercos galopes irán cubriendo las distancias. Entre bellezas marinas rasgo tu piel. Escenifico mi vida en los contornos de tu ritmo. Te detecto imprecisa entre las leves hojas de papel. Al viento, al tiempo, a la poesía. Y intercaláctico y coloquial. También del libro Poética del Exilio, del 3 de mayo de 1979. ¿Qué es el amor? ¿Qué quiere decir te amo o no te amo? ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué sufren los niños? ¿Qué recuerdo sin saberlo me mata? Sé que estoy empeñado en una guerra donde no se trata de morir o de no morir, sino más bien de gozar o de no gozar. El entredicho que tengo es entonces con todo el mundo. Gozar es demasiado poco. Cualquier cosa es más que eso. Un ideal, el dinero, la guerra. Todo sería comprensible. Pero vivir, gastar la única vida disponible nada más que para gozar, estamos en presencia de un loco. Sin embargo, quiero insistir, señores, que la muerte no puede ser lo que se ponga en juego, porque ella es algo que nos concierne a todos por igual. Tarde o temprano, en el terreno de la muerte, cualquier hombre conseguirá el tango a su favor. Todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas y empatar es morir. Pienso, en cambio, que el goce siempre es una construcción, siempre un producto de un trabajo, porque el goce es patrimonio de la palabra. Algún día lo diré, del sexo contemporáneo fui el rey y tampoco bastaba. Dueño de la locura, de toda la locura de mi reino, de toda la poesía y tampoco bastaba. Yo era un jugador, jugar era todo el encanto, perder o ganar me daba lo mismo. Tal vez por eso me digo, no sea tan empantoso ser un novelista. Lo intentaré. Oh, el sexo y la maravilla del cantar. Una canción, ¿no? Una cancioncita. Sí. Me gustaría cantar unas alegrías. Genial. Son las alegrías del trabajo, que son dos o tres poemas del libro. Pero en una sociedad justa el trabajo es un don. No eres la maestría yo, o no? Sí, esa maestría yo. Salgrías del trabajo. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, una alegría y un bien humano propiamente. Con el cual se fue, modificaron a curar la vida, los desfambres, los sueños y el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares. Navegar por los mares sin conocer el mar. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. No se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. Y si alguien nos preguntara Mamá que tanto, para que tanta pasión Para que tanta pasión Puede estar en el trabajo Vosotros responderéis con credibilidad Para nada, trabajamos para vivir la vida Trabajamos para que en el humano mundo Haya señas que nosotros estuvimos Creando y trabajando Tal vez en este mundo Que hicimos un trabajo para vivir Para amar, para congelar La propia mirada de la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos un beso No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca ¡Gracias! A ver, de la mujer y yo, el poema 29 Yo te voy a tapar ahí, total ¿Qué pasó? No, que si me siento ahí voy a tapar a mí Ah Existen pasiones que no alcanzo a comprender Hoy un Dios se beneficia con nuestro canto Y ella, con ternura y con rabia, quiso preguntar Y si hasta Dios se beneficia con nuestro canto ¿Por qué no nos quieren pagar por nuestro canto? Sus ojos eran lejanos en la pregunta Fue entonces cuando le dije Estamos aquí para morir Pero el que muera hoy, mañana no cenará con nosotros Eres tan diferente al resto del mundo Que muchas veces no lo puedo creer Y te trato como a todo el mundo Mal Me alejo de ti cuando te necesito Me obligo a romper y abandonar lo que goza en mí Y viene del mundo Soy, ¿cómo decirte? Una piojosa Y no tanto por los piojos que no tengo Sino por celosa y envidiosa, mi amor No puedo soportar el goce ansiado Si proviene de ti La caricia o el triunfo Por eso es que prefiero pensar de ti Que eres vulgar Estúpido Y hasta feo Que aprendiste a escribir a mi lado Cuando nos conocimos No sabías tratar a las mujeres ni al poema Y después la conclusión es sabia Me lo digo para tranquilizarme Y todavía, lleno de ilusiones Pretende que goce con sus cosas No está mal Le dije con confianza Al menos has aprendido a hablar Ahora los dos juntos, tal vez Podamos aprender que siempre habremos de alcanzar alguna altura Y después, siempre y cada vez Habremos de caer Y no podrás ser de otra manera Subir y después caer Lo mejor es entonces Aprender a caer como un atleta Para quedar saludables Y en condiciones de empezar a subir nuevamente Amando y volando a las alturas Ella fue contundente cuando dijo Y ahora, ¿qué quieres? ¿Que tome un profesor de vuelo? ¿O que te chupe sin más? Sus puntos suspensivos puestos ahí Me indicaban hablar o permitir que A causa de mi silencio incomprensible Una vez más Me llamara Marica Espero Le dije tembloroso Estar torciéndome lo suficiente Para que nadie Exactamente Me pueda seguir Cuando me doy cuenta Que puedo escribir De todo lo que me proponga No me propongo nada Hay días que pienso Que no merezco Del mundo Sino aquello que el mundo me concede Lo que el mundo no me da Y es necesario Lo consigo yo mismo Trabajando Y lo que el mundo no me da Y es superior O superfluo O de lujo Lo consigo virtual Escribiendo Haciendo Haciendo el amor Soñando Cambiando Mi pequeña Y pobre familia Por la ambición De producir dinero Jugando Con las palabras A los versos Jugando Con los colores A estar vivos Jugando Con nuestros cuerpos Al amor Ella hace Con cierta inteligencia Frases enteras Donde mi sexo No existe No tanto Por envidia O dolor Sino Sencillamente Para cortar Distancias Ella En definitiva Destruye Todo lo que se interpone Entre ella y yo Aunque sea Propiamente Mi sexo Elia En definitiva Destruye Todo lo que se interpone Entre ella y yo Aunque sea Propiamente Mi sexo Entonces Es cuando me preguntan Y después ¿Qué harás? Escribo Todo el tiempo Desesperadamente Día y noche Hago mío El color Desesperadamente Y amo como se debe Y como no se debe Y a veces Hago el amor Con quien no corresponde Pero debes saberlo Siempre Desesperadamente Hoy vino a visitarnos Mi bisabuela La que baila flamenco Desde los tres Ponte el vestido rojo Que a ella le gusta Y si te ve muy bella Te invitará a bailar Y si te ve muy bella Te invitará a bailar Y la abuela contenta Y con toda su gracia Y con toda su gracia Y habrá tanta alegría En nuestra casa Que en todo el vecindario Se podrá cantar Que en todo el vecindario Se podrá cantar Y la abuela contenta Y con toda su gracia Te enseñaré esos pasos Que nadie pudo bailar Te enseñaré esos pasos Que nadie pudo bailar Te enseñaré esos pasos Que nadie pudo bailar Bueno, yo voy a leer Una entrevista que hicieron Que publicaron ahí En el casi una autobiografía De casi un premio Nobel De Miguel Oscar Menaza Y hay una entrevista Que le hicieron cuando En el 2010 Como un candidato Al premio Nobel de Literatura Es una entrevista Realizada por Alfonso Escribe Alfonso escribe Abordamos a Menaza En plena euforia futbolística Reconoce que en este sentido Tiene dos corazones De España y de Argentina Y que la selección española Le ha dejado solo uno Con musical acento argentino Nos narra sus orígenes De niño mi padre Me contaba cuentos árabes Y mi madre me cantaba tangos Ella le inculcó El sentimiento de clase Y de generosidad Tener dinero No es ninguna traición Pero cambiar de clase Es una traición Dice que le contaba Su madre Menaza Es el único Candito español Al premio Nobel De literatura 2010 Candidato Candidato ¿Qué he dicho? Candidato Candidato Ha sido promovido Por la Asociación Internacional De Escritores y Artistas Y está sumando Multitud de adhesiones Por toda España Es fundador del Grupo Cero Una de las formaciones Científicas Culturales Científico-culturales Más importantes De los últimos 50 años Que forma Psicoanalistas Poetas Pintores En los últimos 4 meses Hemos realizado 25 recitales Y también hacemos Teatro Cine Explica Orgulloso Pregunta Escribe poesía Pero también Narrativa Y ensayo Y pinta Con todo esto ¿Cómo se definiría? Como un trabajador Un intenso trabajador ¿Polifacético? Multiempleo Se llama Muchos me califican Como hombre del renacimiento Pero yo lo llamo Multiempleo ¿De dónde saca el tiempo? El tiempo no sale De ningún lado El tiempo se produce Ahora, por ejemplo Es el tiempo de la entrevista Cuando me pongo a escribir Es el tiempo de la escritura Porque estoy escribiendo El tiempo de pintar Cuando estoy pintando Por ejemplo Si usted no tiene Ninguna amante Y me dice Que no tiene tiempo Yo le diré Que no tiene amantes No que no tiene tiempo Si tuviera una amante Enseguida tendría tiempo O sea Que el tiempo Que no tenemos En esta sociedad Que va tan deprisa Es porque Porque la moral Impide que uno Tenga tiempo Que uno goce Que uno Haga el amor Que uno escriba Que uno pinte Están prohibidas Totalmente Estas cosas Hasta 1976 Vive en su país Argentina Yo era un médico Que estaba en la lista De los sanitarios Que atendían A los presos El día de voto Tenía una escritura Fuerte en esa época Y no podía soportar La falta de libertad De expresión Era algo insoportable Después ya En el 76 Veía el fracaso De la liberación Como digo en un poema De los olores De la revolución Asesinada Mi militancia Fue médica Fui doctor De una maternidad Trabajaba gratuitamente Vi las miserias En las chabolas Entre cuyos habitantes Tenía mucho prestigio En esa época Hice la campaña Para el llamado Documento único Donde no figuraba Si el bebé Tenía padre O madre Sino donde figuraba Solo el nombre Del niño Porque se discriminaba A quienes no tenían Padre Fue un duro trabajo Y luego vino el exilio ¿Qué le obligó A venirse a España? Nadie me obligó Yo me vine solo Así que no le puedo Echar la culpa A nadie del Calvario También anduvo por Italia Eso fue anterior A principios de los 60 Fue una experiencia Muy gratificante Ahí fui secretario Del grupo comunista De la Casa de Estudiantes De Milán Y representante De los estudiantes milaneses En el Congreso De Organización De la Juventud Comunista Italiana Estuve con Musati Con Humberto Eco Y con los grandes Poetas italianos También tuvo relación Con Alberti Sí Pero aquí En España El primer diálogo Que mantuvimos Fue en la calle Princesa Él caminaba Todas las mañanas Haciendo muchos movimientos Y un día Le digo Maestro ¿Qué está haciendo? ¿Está nervioso? Se dio cuenta De que yo era argentino Y me contestó No, pibe Estoy escribiendo Después empezamos A contactar Y vino en algunas ocasiones A recitar A la escuela Al aula nuestra Sí Tuve relación Con poetas Como Gloria Fuertes O García Nieto Y un muy estrecho Contacto Con Leopoldo de Luis Un poeta También excluido ¿Usted se considera Un poeta excluido? Reventado, macho Me maltratan mucho ¿Por qué? Únicamente dicen Dicen los que me aman Y los que me desaman Que soy un hombre Del renacimiento Porque hago muchas tareas Yo creo que no Que soy un hombre Del renacimiento Porque me atrevo A hablar de la sexualidad Acá Nadie habla De la sexualidad Nadie Es mejor No tenerla Eso está relacionado Con lo de ser psicoanalista Supongo Con lo de poeta También Los poetas Somos libertarios Fundamentalmente Yo primero fui poeta Antes de ser psicoanalista Pregunta La poesía está muchas veces Ligada al amor Pero leo que según usted Para ser feliz No se necesita amor Más bien Se es feliz Sin amor Dice Benazza El amor es un sentimiento De la especie Es un sentimiento animal Tenemos idealizado el amor Y sin amor Nadie copularía Y se acabaría la especie Para usted La poesía es compromiso La poesía Si no denuncia No es poesía Pero también Hay que saber denunciar Porque si no Se convierte en un panfleto Y a mí los panfletos No me gustan Aunque sean útiles Bertolt Brecht Escribió Uno de los grandes Poemas de la historia Que a la vez Es totalmente revolucionario A los hombres futuros En su poema Arte poética Reproducido en esta página Usted define la poesía En él Habla de los pecados Proletarios Y los vicios burgueses ¿Cuáles son esos pecados Y esos vicios? El fundamental pecado proletario Es que en lugar de aceptar Que se es proletario Todos quieren ser burgueses Y los vicios burgueses Son muchos Son muchos Porque son a costa De esos proletarios Un poeta machacado Y que denuncia ¿Cuáles son los asuntos Preferidos de su obra? Hoy todo el mundo Es posmodernista Y se desprecian Los grandes relatos Y para mí Hay dos grandes relatos Que están negados El psicoanálisis Y el marxismo La teoría del valor Y la teoría del inconsciente Le veo crítico Con las instituciones Pero ¿Qué opina De los intelectuales? Yo recuerdo Que los intelectuales Votaron a Hitler Y nunca me olvidé Es decir Ser intelectual No es una cosa buena Además Se equivocan siempre Porque los pueblos Se equivocan Pero después Salvan la equivocación Por eso Entre el pueblo Y los intelectuales Uno Tiene que preferir El pueblo Pues la crisis económica Se está cebando Con el pueblo La situación Es peliaguda Tendríamos que Poner impuestos A los bancos Y cerrar la bolsa Yo cerraría La especulación Directamente Porque usted Se dará cuenta De que cuando Aumenta el paro Sube la bolsa Gracias Seguiría diciendo Las mismas Respuestas Una vez Invitaron Los socialistas De mosto Le creo Y me preguntaron La misma pregunta Esa Que me pregunta El periodista ¿Qué piensa De la situación Económica? Entonces yo le dije Hay que cobrar Encuentos bancos Hay que saber En estos valores Y no me invitaron Nunca más Claro Que medida Cerrar el mercado De valores Claro Porque el dinero Que se invierte En la especulación Pasaría a la fábrica Claro Porque es todo Un dinero Que circula En un circuito Cerrado Que no entra En la vida cotidiana No entra En la luz No produce Puestos de trabajo No Entonces es un dinero Que pasa De un dueño A otro dueño Y así va pasando Y no sirve Para dar más Que eso Para especular Dinero con el dinero Lo que hacen Es comprar Los beneficios De las fábricas Pero qué risa Que no me invitaron más Es que eso sí Que es revolucionario Menaza Se presenta Un partido político Véase Nuestro Proponiendo Vamos a cerrar El mercado de valores Vamos a cobrar Un impuesto A los bancos Y te dar una patada En cu Exacto Pero esto Podríamos decir Que son medidas Utópicas Utópicas ¿Utópicas? Utópicas Son las que resolverían La Sí, pero no se van a hacer Porque estamos En un mundo Que está controlado Por la finanza Sí, bueno En Rusia No, en China No En Rusia No, dices No Y en China Tampoco China es la fábrica La fábrica del mundo Sí La fábrica Ya está No hay Que no tiene por qué ser así Que no tiene por qué ser así Yo recuerdo Una época gloriosa En Latinoamérica Tanto en Colombia Como en Argentina Porque tenía dinero No Vos te recibían Cualquier cosa Y te daban un crédito Para que te instalaras A muy bajo coste Casi sin interés ¿Entendés? Una vez que te recibías Tu última materia ¿Eh? Sí, sí Te llamaban ellos Para darte crédito Para adquirir tu consulta Bueno Colombia llegó a ser Uno de los países Más cultos de América Cuando Permitió el lavado Del dinero De la droga Le cobraban impuestos Pero los podían Depositar en el banco Pagando un impuesto Se hacía dinero blanco Pero Corró un interés Para el gobierno Y era para el pueblo Ese dinero Total Para la cultura Para la salud Total Total Lo que pasa es que Viste La moral Siempre triunfa Vos calculas Que en la Unión Soviética Que tuvieron 40 años Donde los niños Iban a la guardería Y la madre Iban a trabajar Y después de 40 años Las familias Consiguen Que los niños Se queden en casa 40 días De trabajo De fiesta Para la mujer Con lo cual Después no se puede Reintegrar al trabajo Rusia llegó a tener Las mejores guarderías Del mundo Tenía guardería En cada fábrica Y eso se llama La moral Entonces La moral La familia Esa que lleva La moral Claro Porque trabaja Para la ideología De los estados Para transmitir Ideología La familia Pero Mira En Israel Que a mí no me gusta Había un kibbutz Que tenía La casa de los niños Bueno Los niños Estaban todo el día En la casa de los niños Comían Dormían Jugaban Estudiaban En la casa de los niños Y sábado y domingo Iban a visitar Los padres Bueno La familia Terminó con eso Cuando los chicos Crecían mejor Porque los padres Siempre tienen Ambivalencia Con los hijos En cambio Un profesional No tiene por qué Tener ambivalencia Y si la tiene Que se psicoanalice Más allá de la guerra Nadie investe dinero Porque la educación Viste 35% De fracaso Y nadie piensa Que hay que meter El suelo a los maestros Nadie Ni a los maestros Se le ocurre ¿En qué? Aumentar el sueldo Si aumentas el sueldo Se acabó la envidia De los maestros Por los niños Por lo tanto Los quieren más Y los Les dejan crecer Les dejan crecer Les dejan crecer Les dejan crecer Por ejemplo Vivir ¿Cuánto es el régimen de vida? A los 80 años Ponle 80 Pero Cualquier estado Que se proponga Que el ciudadano Duración a 100 años Tiene que hacer Un montón de dinero Además Tiene que tener Una seguridad social Fuerte Porque Se gobiernan a los 65 Y los tienen que aguantar Hasta los 7 Funden Entonces te matan Te matan De aburrimiento Te matan De soledad Después se dejan De los niños Que se hacen perversos O son pobres ¿No? Pero les hacen Hacer publicidad Son como Los niños de la guerra Pero en el sistema capitalista ¿No? A los países Menos desarrollados Los niños van a la guerra Pero esto es lo mismo No van a la guerra Pero les hacen Hacer publicidad Con lo cual Les tropean la vida Igual que la guerra Y nadie protesta Eso Nadie dice Nada Nadie ¿Cómo que Esa son las Hay un Hay un Una publicidad De cerveza Que yo mandaría Preso Al dueño De la cerveza Al periodista Que hizo Esa publicidad Se encuentra Con la chica Y la dice Yo bebo sin alcohol Le dice la hija Y el país Y cuando sea grande Vas a beber Cerveza de la buena Va Cerveza con alcohol Escuchame Y eso no está prohibido ¿Cómo? Y la publicidad No está regulada Ni prohibida No, ¿qué va a estar regulada La publicidad Publicidad engañosa Cualquier cosa Hay que hacer publicidad Además Se puede mentir Claro Si vos le mentís A la policía Va a preso Pero ellos Le mienten A todo el pueblo Y no va a preso Todos mienten Todos Todos mienten Ah Una publicidad Las mejores historias Comienzan en un coche Ah Que no, boludo Las mejores historias Comienzan en la cama Y si no hay cama No hay comienzo de historias No En el coche Comienzan las historias ¿Sabes qué? Incómodo que follar en el coche Ni te imaginás Que no ¿Cómo va a ser buena la historia En el coche? Las buenas historias Comienzan en la cama Y es mejor una cama De dos plazas Para evitar caerse Claro La gente acaba viviendo Una vida De mierda Con esa formación ¿No? Te mandan al coche Siempre de la cama Te mandan Defragado Al alcohol Sin alcohol Y yo te digo Nadie recomienda leer poesía Nadie Nadie Nosotros En todo caso Recomiendan escribir Pero como no leen O leen Por favor Como no leen Escriben por el orto El orto Que no es el huesto Es el orto El culo Todo 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 está Deteriorándose Todo está Haciendo Lai La poesía Que se Escribió En el momento Es Lai La reina De la poesía Escribió La cebolla Está frita No Eso lo digo yo Dice La cebolla Está frita Y entonces ¿Por qué la pelá? La pelá La pelá Por la ¿Creen que te traiga Una manzana? Te la pelo Querido Después Primero traes una manzana Entonces El desempleo Es un negocio Hay quien Se enriquece A consecuencia De ese desempleo Porque Basta la mano de obra Porque como Y además Por ejemplo Esto lo explica más Viste Nadie lea más Pero Lo explica Es el El ejército De reservas O sea Cuando hay mucho desempleo Bajan los salarios Aumenta la explotación La explotación En lugar de La pluralidad En lugar de La responsabilidad Es la absoluta Bueno No lo quiero Ni hablar de eso No pero que De alguna manera Está Está perfectamente Todo Planificado Quiero decir Que no es Claro No es que Ah es que no se puede hacer Nada Para resolver La situación Es que conviene Hay a quien me conviene Que las cosas sean así ¿No? Y si Hay que hacer cosas Hay que hacer Hay que hacer Mucho Los pueblos Duran más que los gobernantes Y más que los ricos Estuve viendo Una parte De Hay el director de cine Bill Benders Que hizo una película Sobre el Papa Francisco ¿No? Que lo estuvo acompañando Además es como un documental Lo estuvo acompañando Y entonces escucharlo Hablar ahí A las ¿No? A la muchedumbre En Río En Brasil Bueno en Brasil Es impresionante Y manda Dice que la gente Tiene que luchar Para conseguir un trabajo Y manda a la gente Entonces hay como un discurso Que es muy fuerte Además el tipo Tiene un discurso Que muy poca gente tiene Y Que hay que incluir A la mujer Y hay que En la casa Hay que dejar hablar Porque dice que con la mujer Se gana energía Se gana inteligencia Se gana un montón de cosas Y hay que dejar a la mujer Y Dice que hay que luchar Para tener un trabajo Entre otras cosas Tico Pero es un discurso ¿Quién? Que va así La 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 Y entonces fue A A Bolivia Bueno no sabes Es lindísimo El Papa Que era antes No sé qué Era Abrazando ahí A Evo Morales Los dos hombres Ahí abrazándose Maravilla Digo que es Un montón de Que fraternidad Que fraternidad Macri ya saludó fatal Le lleva mal así Con asco La molestia Contra los argentinos Es tan grande Que a Solari Lo habían contratado Por un día Como hizo que el equipo En las tres partidos Lo contrataron En cuanto lo contrataron El equipo Perdió con Eibar 3-0 ¿Tú dices que era Contra Solari? Contra Solari Claro Mira que son No saben lo que quieren Los jugadores de Madrid Y están demasiado bien Para agüita Que pueden hacer Todos sus caprichos Claro Caprichoso No quiero No quiero Ahora te lo doy Ahora te lo doy Pero que dice Que los argentinos Molestan ¿No? Mucho Molestan Y habla súper bien Solari Además Habla muy bien Hablamos Acá los taximetreros No hablan Y son maleducados Los taxistas Bueno allá Tal vez por la Mediocridad Y el trabajo Que hay Son todo universitarios Y si no son universitarios Son legos Saben Saben de botánica Saben de medicina Saben de las plantas Saben de la caballo carrera Saben de fútbol Acá Hay Bueno La mitad de los taxistas No les interesa el fútbol Son espías Del estado burgués ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno No todo ¿No? No La mitad El chacista El chacista El modelo No Y por ahí hasta Se encuentra algún Un poeta ¿Qué es eso? Sí 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 No Se encuentra en otra gente Ah El otro día Encontramos a uno Que era Parecía Pedro Lluvera Pedro Lluvera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hay muchos estudiantes O profesionales Que ahora están trabajando De eso Igual que pasó en Argentina No había una vez No había una vez que conocía Toda la amenaza La obra Hace tiempo Yo tengo una historia Esa que te conté Con el mitad Ese Con ese El servicio militar ¿Cómo es? El tipo Me invitó Una vez A conversar Porque se enteró Que yo la podía Y yo le conversé Después me llamaba Una o dos veces Por semana Para que yo le contara A ver ¿Cómo fue la revolución soviética? A ver ¿Qué pasó en tal cosa? ¿Qué pasó en el cañón del Colorado? ¿Qué pasó? El tipo No entendía Entendía Tanto Que me quería Porque Yo una vez Haciendo Los 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 compañeros De Los compañeros De Fuego Una Una Compañía Teatral Donde Hicimos A Shekhov ¿No? Y yo Claro Falte un mes El servicio militar Entonces Llego un telegrama De excepción A mi casa Que lo cogí yo Fui al otro día Con el telegrama Al capitalismo Escucha una cosa Si esto Llegar a ver Mi madre Se muere Y usted sería Responsable Con medio De vacaciones Para que cuidara A mi madre No Pero El otro día Descubrí en un libro Es que yo no me acuerdo Que estaba buscando En internet Y entonces Algo de la creación O arte y creación No sé qué Y entonces Descubrí un libro Que solamente Se puede Leer en internet Donde Nombraban A Miguel Oscar Menaza Pero así ¿No? Como que hacían Una reflexión Sobre la creación Y decían Para el poeta Miguel Oscar Menaza Y ponían Todo el verso Ese de Encadenadme Y se ve Y todo el verso Pero digo Porque ya Lo están Reconociendo Que amenaza Y poniéndolo ahí Pero ya No Una cosa Que me reconozca La gente vanguardia Una revista Poeta Y la duda De reconocimiento Estatal Pero el Estado No va a reconocer Nada de lo que pueda Transformar La situacion La realidad Eso no lo va a reconocer No Más que transformar La realidad Yo creo que Soporta más A los comunistas Que quieren transformar La realidad Que quieren mandar Trabajar Que los psicoanalistas Que mandan A liberarse Que mandan A tener relaciones Que mandan A tener ¿No? Bueno Pero eso Transforma La vida ¿No? Eso es lo que Por eso Que Que Se lucha más Contra la modificación De la vida Que contra La modificación Del sistema social Claro Pues la modificación De la vida Modifica El sistema social Desde el micro Que se puede producir Un camión Pero aparte Es que parece Que la gente Sea feliz Y que viva Sana Y que viva No le conviene Se acaban los medicamentos Se acaban la medicina Las drogas Y no No se dan las drogas Que No conviene Y también Hay parte Mano de obra Mira Por ejemplo El tabaco Y la marihuana No El tabaco Produce muerte Y son investigaciones Propias de ellos De la gente Sin embargo No está prohibido La marihuana No produce No produce muerte Mejora la respiración En cambio Hacer cigarrillo Sabe lo que cuesta No lo tratan Tienen que cortar tabaco Tienen que picarlo Tienen que Tienen que En la fábrica En la fábrica Hacer cigarrillo No cuesta nada Entonces No está prohibido Y además Te ponen la foto Del canceroso Así Te dice Produce Esto Romal Produce cáncer Pero te lo siguen fabricando Te lo siguen fabricando Te lo siguen vendiendo Sí Es de contra la adicción Del estado En Estados Unidos Ya están legalizando En muchos estados La marihuana Sí En muchos estados Que es legal Yo creo que ya tienen que ir Ir grabando Si empezamos a fumar de rumbo en la calle Todo el mundo fuma en la calle ¿Ah sí? No es que quieren fluir en los espacios abiertos Porque se dieron cuenta Que todo el que fumar Este no se puede Fuman Fuman en la calle Salen de la oficina En la puerta Ah Que yo siempre les canto Fumando Pero Hola Que tanto quiero Tanto mujeres como hombres ¿No? Fuman en la puerta A la oficina Y cuando salen Si entras Te tragas todo el rumbo Entonces quieren Prohibir Fumar en los espacios libres ¿No van a fumar? ¿En tu casa? Sí, sí, sí En tu casa Si tu mujer te deja ¿Y si tu mujer te deja? ¡Qué horror! Van a volver loca la gente Sí, ya Bueno, no, negocio para nosotros Departamento de clínica Grupo C La gente está loca Anuncia el departamento Teléfono 91 758-1940 Si usted desea Comenzar un psicoanálisis Puede hacerlo llamando Al teléfono 91-758-1940 El tratamiento psicoanalítico Puede durar un tiempo Pero siempre es eficaz Y llega el momento De la agenda de la semana Grupo Cero El tiempo Donde se psicoanalizan Los ganadores Eso Muy bien Tenemos El martes A las 10 de la noche Los cuentos De Norma Pero Sí, Norma está en Argentina Sí Pero Igual tenemos programa Tenemos programa Fue la última Que dice que no va más Que no va más Ya Bueno, se despide Para despedirse De Buenos Aires Sí, no sé Pero A las 10 de la noche Antes de los cuentos De Norma Estrenamos En Grupo Cero Televisión En nuestro canal De Televisión 24 horas Y en todas las redes Madrid Vida Cotidiana El último cortometraje De Miguel Oscar Menaz Muy bien Se estrena el martes A las 22 horas Y luego va a estar disponible En las redes Para que ustedes Lo vean Y lo disfruten Sí, a ver si hacen publicidad El miércoles A las 22 horas Ellas Conversaciones diversas En esta oportunidad Hablamos De la humildad Así que no se lo pierdan El jueves A las 22 horas Poesía más poesía ¿Qué poetas invitados tenemos? Pues tenemos A Lillón Apollinaire El gran poeta francés Y a la gran poeta Del Grupo Cero Alejandra Menaza Serán nuestros poetas Invitados Y el viernes A las 22 horas Estrenamos ¿No hay una directa A las 10 de la mañana? Espera, espera Estoy con la atención A las 10 de la noche Estrenamos El documental La Prostituta Una vida de un creador Es una vida para otros Es un documental Realizado por Clemón Lunís Sobre un año En la producción Diversa De Miguel Osper Menaza Todo el día El viernes A las 22 horas Se verá en directo En estos canales Y luego van a estar disponibles ¿Usted Clemón sabe Porque yo no tengo Un programa fico En televisión Con Cero No Y yo también Se averigua, ¿no? No sé, a mí me parece Que cuando se empieza a hacer Es cuando se puede averiguar Porque no hubo antes El primero se tiene que hacer Para modificar Tiene que modificar la situación Para que no podamos Bueno, por lo menos yo Que puedo pensar algo Hay que pensar día y hora Hay que pensar Día y hora Que ya podemos ir anunciando Lo próximo programa De la televisión Grupo Tero Miguel Osper Menaza Hablando de todo Cinta, grupos Y el viernes Tenemos el viernes A las 10 de la mañana Taller Fomentar la competitividad Ah, un taller para empresas Taller para empresas Desde 10 a 11 de la mañana Pueden acudir Gratuito A la escuela de psicología En la calle Princesa Número 13 Primero izquierda O pueden verlo Desde Facebook O a través de la plataforma De formación del Grupo Tero Y tenemos el sábado Recital poético de invierno De Miguel Osper Menaza A las 19 horas Y festejo Del 40 cumpleaños Del ángel gitano De Virginia Valcominos El sábado A las 7 de la tarde Está en todos Y se retransmitirá Desde Facebook De Miguel Osper Menaza Muy bien Ay, qué de cosa ¿Puedo cantar la patria del poeta? Sí Venga Cruzó la esquina del barrio Con galla del recuerdo Como escupiendo un veneno Así llegué a cantar Nunca cantas Nada, dale ¿Qué? Dale Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo Es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar Ni equivocado ¿Para qué? Si igual se vive Y además corres el riesgo De que te plantice en gil El himno internacional de la poesía La patria del poeta ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Es que sonó mucho buena? Sí Me he cantado Voltuosas En mi y aquí me planto Seré Y aquí echaré bradices Y tendré brotes Que a su vez Le darán otros brotes Decreto Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá Antes de los colores del poeta Vos eras bris Yo recordaré Haber de pintado Haber de pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde Sobre el verde Arrancaré El limón Caballo de los gastros Cociño de luz Cobre el rasgado Por el oxígeno Bicálico Escribí al pulmón De un universo Y que desde el agosto Se forman retretas De manzanas Detenidas En el templo Enfesco Intensidad De infinitos Esconesión Entre las cejas Del profundo Maratán Y los libres No ves Que soy el que saluda Más allá Verás más cerca Tú te ves Más allá De los oscuros De los dedos De la vida De la vida La gracia Que lo crees Meteorica Es marzo Del alcohol Soy un color Que ya no tiene blanco De la pequeña Pureza Inmaculada Ni el manto Alegre Ni la muerte En el solar Ni los ojos Sangrantes Del rubí Soy del celeste De los moscos Y del sol La conjunción La conjunción Marítima Mi voz Mi voz Es marzo Es marzo La conjunción La conjunción La conjunción Sonido de un lugar del tiempo, canto y estalló cada vez y cada vez en el desinquedio. Pierdo mi ser entrecambientos en este vacío de nada y de color, porque ya nos quedé de todos los espacios infinitos montados en el verde. La guerra de los cielos, pam, pam, vendida en las alturas, pam, pam. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jepa, hay que ensayar más! Hay que ensayar, sí, hay que ensayar. Sí, no, no puede. Hay una parte que no me acordaba. ¿Llegaron? ¿Llegaron? ¡Llegaron! Estamos en... Bueno, para calentar, digo, para enfriar el asunto, pues nos tenemos que ir con... Terminamos con el sexo. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, desde ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego. ¡Anzame ese compás! ¿Qué tiene de desbordar? Te ata, te hace borlar. que ningún amor podrá con esa piel desatar a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¿Qué hiciste todavía? ¿Cuál? ¿Tenés pizza o algo así? Bueno, chao, nos vemos hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!